Vamos a charlar un poquito de lo que se viene en el marco de esta pandemia, de estas cuarentenas prolongadas, día 160 ya hoy, vacaciones de verano. Lo hemos hablado con autoridades de turismo, hemos intentado ver cómo se prepara la cosa. Hay momentos, hay días que uno... es como con la tormenta de hoy aquí en Buenos Aires. Por momentos vemos negro, ahora veo el sol, parece que estuviera fuera de esta ciudad. Hay días donde parece que vamos a tener seguras vacaciones y días que la cosa pinta diferente. Lo tenemos en línea a Osvaldo Netol, en el Colegio de Farmacéuticos del Partido de la Costa. Osvaldo, muy buen día. Carlos Clerici, aquí en Ecomedio, saluda. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos, para toda tu gente. Bueno, y a disposición tuya para charlar sobre el tema, cuando gustes. Perfecto. Osvaldo, la pregunta es, bueno, ¿cómo se están preparando ustedes? ¿Cómo se está armando todo el esquema de protocolos como para que pueda funcionar la temporada de verano? Que como todos sabemos, para ustedes, desde el punto de vista de lo que significa la actividad de verano, es crucial para el resto del año, ¿no? Sí, sí. Yo recién escuchaba tus palabras de introducción sobre el tema y fuiste muy claro. El panorama no es claro. Es difícil. En primer lugar, porque vamos a depender del desarrollo de la pandemia en los meses restantes, los meses restantes de este año, para ver cómo llegamos a la temporada de verano. Hay algunos puntos que están a favor, por ejemplo, ayer escuchaba un informe sobre el nivel de contagios en los espacios abiertos, nivel de contagios que prácticamente es considerado nulo. Y, bueno, la playa sería un lugar especialmente adaptado porque permitiría la presencia de, guardando las distancias correspondientes, permitiría la presencia de los turistas en la playa sin ningún inconveniente. Con respecto al resto, se está trabajando. Hay protocolos presentados, hay protocolos a nivel de las autoridades municipales de los partidos que somos costeros. El nuestro de aquí, el de la costa, Gese, Piramar, en general Borredón, en general Alvarado, todos están trabajando sobre los protocolos. Pero dichos protocolos, y hay varios estructuras conformadas, dependerán en gran parte en la condición que la pandemia llegue a todo el país. Quiere decir, cómo estén los contagios en la capital federal, los contagios en el AMBA, los contagios en las provincias del interior. Y cada zona turística tiene corrientes turísticas determinadas. No es lo mismo el tipo de turista que prefiere las playas de Pinamar o de Cariló a las del Partido de la Costa o Mar del Plata. Ahí hay corrientes turísticas muy distintas, muy diversas. Y bueno, hay que ir adaptando, de acuerdo a las costumbres de la población turística, la forma en que se va a desarrollar todavía, no se puede hablar de parámetros exactos. Porque hay muchas variables, y aquí hasta la implementación de la temporada turística, que habrá que tomar en cuenta. El hecho de la evolución de la pandemia, la evolución de contagiados, todos los factores que tienen que ver con respecto a las precauciones que se van a tener que tomar referidas a la presencia de los turistas en la costa. No es fácil. Venimos trabajando. O sea... Venimos porque hay muchas posiciones. Sí. No, te decía, Osvaldo, decía que, por eso, no depende solo de la fase en que se encuentre, por ejemplo, el Partido de la Costa, sino de cómo esté el resto del país para recibir a la gente. De eso estamos hablando. ¿Cómo están ustedes hoy en este momento? Es decir, yo sé que han vuelto un pasito atrás en la fase, ¿no? Correcto, correcto. Estábamos transitando la fase 5, la quinta. Tuvimos que volver a fase 4, la cuarta, por algunos inconvenientes, y para buscar aumentar el resguardo de la población, lo cual, bueno, hace difícil la vida, pero, bueno, no lo vamos a hablar con la gente del Gran Buenos Aires y de la capital, que lo conocen perfectamente y saben lo difícil que es transitar estas etapas. Pero, bueno, si el fin, si el fin a lograr es mantener inmune la población local y también de esa manera preparar o ayudar a la implementación de la temporada veraniega, bienvenido sean todos los sacrificios que estamos haciendo. El problema está en que, bueno, hacia ampliar circunstancias complicadas, los propietarios de unidades de viviendas en toda la costa quieren ingresar al partido porque, bueno, también hay consecuencias del ausentismo de los propietarios, se producen hechos de vandalismo y entonces, bueno, lógico, los propietarios desean estar aquí para ver cómo están sus unidades, para ver cómo están sus cosas. Se plantean una serie de problemáticas paralelas que, bueno, complican más, sumado a la pandemia, todos los inconvenientes que la población sufre, ¿no? Ajá. Bueno, Waldo, creo que ha sido muy valioso el testimonio. Ustedes siguen reuniéndose a qué nivel, a nivel de comerciantes, a nivel de colegios farmacéuticos. Mira, estuvimos, yo te digo, hace prácticamente más de un mes y algo de días que comenzamos. Yo lo propicí en cierta manera porque, bueno, es mi responsabilidad como presidente del colegio de farmacéuticos velar por la seguridad de las 50 farmacias que se encuentran instaladas en el partido de la costa. Pero también, vos lo dijiste muy bien, todos dependemos, en cierta manera, del trabajo económico que se hace en el verano y que es sustento de invierno. El trabajo del verano, la importancia que tiene es sustentar económicamente a las farmacias y a toda la población costera durante el invierno. Si no queda un rédito del verano, se hace difícil el tránsito en la época invernal y el desempeño de cada uno. El problema lo estuvimos viendo. Hay protocolos, ya te digo, se manejan muchos. Yo, personalmente, estuve vinculado con gente de Mar del Plata, que a su vez estaba vinculada con la Cámara Argentina de Turismo, porque donde se estaban analizando protocolos, incluido la mayoría de los protocolos utilizados en el último verano que se está desarrollando en Europa, en España, estuvimos viendo el tema del pasaporte sanitario, una idea que se aplicó en las Islas Canarias en este último verano. Hay muchas metodologías, hay que tratar de ubicar la metodología más correcta para nuestro turismo, para nuestra forma, y para tratar de que el turista pueda desarrollar, cuando venga, una vida lo más parecida a las anteriores vidas que pudieron desarrollar cuando visitaban nuestras costas. Entonces, la idea es esa, tratar de hacer lo más normal que se pueda, parecida a la anterior vida que pudieron desarrollar y gozar de las playas. Ya te digo, tenemos puntos a favor, pero hay que ir día a día, día a día, e inclusive eso nos llevará a, por ejemplo, en el transcurso de estos meses y de esta edición. Muy bien, Osvaldo, te mandamos un gran abrazo, gracias, y seguramente próximamente estaremos en contacto para ver cómo evolucionan las cosas. Pues, cómo no, te agradezco mucho, te agradezco la posibilidad de comunicar con toda la gente, y bueno, decirles que estamos haciendo todo lo posible para que el próximo verano tengamos el placer de tener a todos los turistas, a tu disposición para cuando quieras. Carlos, un saludo a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Osvaldo. Osvaldo Netol, con él estuvimos charlando, el presidente del Colegio de Farmacéuticos del Partido de la Costa en la provincia de Buenos Aires.